Hola, nenas y nenas de Sala Verde. ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar trabajando con la artista Lucila Manchal. ¿Se acuerdan que les conté de ella? Que les conté que vivía en Mar del Plata, que tiene hijos, que pinta cosas de su vida cotidiana, como un paseo a la playa, o cosas que le cuentan sus hijos, de reuniones con amigos, cosas muy simples, cosas que nosotros también podemos dibujar. Y también recuerden que ella pintaba siempre con negro y después le agregaba el color. Lo que vamos a hacer hoy son unos hermosos móviles para nuestra habitación o para alguna ventana, para donde ustedes quieran. Van a ver que nos van a quedar así de lindos. Los materiales que necesitamos son los siguientes. Siris, que estén viejitos, que ya no sirvan, que no reproduzcan la película. Esos que hoy vamos a tirar, los vamos a reutilizar. Acrílicos, del color que a ustedes más les guste. Yo elegí rosado, rojo, amarillo, lila, naranja y verde. Esos me gustan mucho, esos colores. Pueden ser acrílicos o témperas. Las que sí o sí vamos a necesitar, los colores que sí o sí vamos a necesitar es blanco y negro. También vamos a necesitar un plato, un vasito con agua para lavar los pinceles, un marcador negro, pinceles de diferente tamaño, una servilleta, danza y un clavito para hacerle un agujerito al CD, para poder colgarlo. Esa parte lo hacen los adultos. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar el CD. ¿Sí? Hay algunos, este justo no tiene. Hay algunos que traen un papelito acá pegado con la etiqueta del nombre de la película. Hay que sacárselo, ¿sí? Y después vamos a empezar a pintar. Lo primero que vamos a hacer es pintarlo. Pintarlo así, de blanco, de los dos lados. ¿Sí? Yo ya tengo un lado pintado, ahora voy por el otro lado. Que nos quede todo blanco. Miren así, todo blanco. De los dos lados. Lo dejan secar y después lo vuelven a pintar. Una vez que lo tenemos todito blanco, miren, todo, todo blanco, de los dos lados, yo le pasé dos veces. ¿Sí? Le puse una vez, se secó, le puse otra vez. Pintura, blanca, témpera o acrílico. Lo que vamos a hacer es dibujar. Lo pueden hacer. Pueden dibujar con el marcador negro. Lo que ustedes quieran, ¿eh? A mí me siguen gustando esas rondas que hace. Así que yo voy a hacer una hermosa ronda. Voy a hacer, miren, lo pueden hacer con marcador negro indeleble, que es mucho más fácil o con acrílico negro. A ver si me queda. ¡Ay! Me queda poquito, me parece. Ahí va, ¿verdad? Acá queda. Voy a mojar un poquito el pincel. Y voy a dibujar. ¿Verdad? Voy a dibujar con el acrílico negro. Despacito, ¿eh? La parte media. Ahí. ¿Sabes qué me olvidé de decirles? Que pusieron algo en la mesa para no manchar. Y recordarles que el acrílico y la témpera manchan. Así que nos tenemos que poner una ropa que se pueda ensuciar. ¿Sí? Bueno, miren, así. ¿Lo ven? Una vez que está todo dibujado, empezamos a agregarle color. Ahí voy. Voy a empezar a pintar las caritas. Acá está. Acá tengo ya. Despacito, por adentro. Despacito, por adentro. Pintar todas las caritas. Cuando se seque la carita, le tenemos que dibujar los ojos. Ahí está, ya ponte todas las caritas. Lo que me olvidé de contarle, miren, a este ya le hice el agujerito. Hay que calentar el clarito. Por eso lo tiene que hacer un adulto, ¿sí? Para tener de dónde colgarlo. Y ahora voy a pintar la ropa de los nenes. A ver, este está medio, medio. Voy a empezar. Tratamos de pintar despacito por adentro, ¿sí? Despacito, por adentro. ¿Ven cómo va quedando? Vamos terminando ya de pintar nuestro móvil. Miren, ahí terminé ya. Ahí terminé ya. De este lado hice algo parecido a la obra de Lucía que se llama Encuentro en las ramas. Y de este lado hice una ronda. Ahora vamos a cortar un pedacito de tanza. O de un hilito, lo que ustedes tengan en casa. Le vamos a pasar por el agujerito. Ahí la señora se puso los anteojos. Estaba pensando que si en vez de pintar blanco en el fondo, en la base, podrían pintar de otro color. Porque estaba mirando las rondas de Lucía y siempre son muy coloridas. Y en el fondo tienen violeta, verde, rojo, amarillo. Miren, ahí está. Miren, nuestro móvil listo para colgar. Ah, esperen, esperen, esperen. Me faltó algo. Algo que hacía Lucía Manchado era escribir, firmar sus obras. Ahí la escribí. Bueno, espero que les guste, que lo puedan hacer y puedan hacer varios. Así cuelgan en su habitación o en alguna ventana. ¿Sí? Nos vemos. Chau.